Ahora vamos a jugar al juego de las manos, es una pequeña variación de la canción de los aros, aquí vamos ¡Samos marchando! Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás Adelante, 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 atrás Atrás, 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 adelante, 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 atrás, 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 a la izquierda, 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 a la derecha, a la derecha, a la derecha. la derecha a la derecha adela Atrás, 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 adelante Atrás, 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 a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Adelante, 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 adelante Atrás, 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 adelante Adelante, 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 atrás. Atrás, 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 atrás. Muy bien, nos veo en la próxima actividad musical. Bye, bye.